¡Suscríbete al canal! En los últimos minutos, Marvin Castro, con un gran desborde por la banda izquierda, tuvo la gran oportunidad de empatar el cotejo, pero su disparo chocó en el travesaño. Con este resultado, los pupilos de Marco Valencia se ubican como únicos punteros en su categoría. En contra de los partidos más atractivos de la fecha por la sub-18, Alianza Lima recibió la Universidad César Vallejo. En lo que casi se convierte en un empate sin goles, gracias a las excelentes atajadas del arquero poeta Jesús Porras, tuvo que aparecer una jugada preparada entre Miguel Castro y Jesús Marina, para que este último convirtiera un verdadero golazo y así festejaran los de la victoria. Ya en los minutos finales, con un Vallejo desordenado y un equipo aliancista inspirado, aparecieron las individualidades de Diego Carabaño y Yair Córdoba, para dejar el encuentro 3-0.